¡Y eso soy una melodía de mi producción! ¡Si te lo llevo por tu gusto! ¡No soy una invitación! ¡No soy de ti! ¡No voy a amar a ti! ¡Esto es para mí! ¡No soy de mi corazón! ¡No voy! ¡No voy a pagar un grito! ¡No voy a pagar libre! ¡Gracias! ¡Gracias!